Aún hay un poquito más Antes de la cuenta, permíteme un segundito Víctor Quiero pedirle a Víctor Que reciba este muy humilde reconocimiento Del Radio Club Cancún en su 15 aniversario Te agradezco mucho Bueno señores, pues ahorita queda nada más que ya pasar a la cena Sin antes decir que nos vemos Muchas gracias por haber venido a esta convención Nos vemos el próximo año En Cancún Nos vemos el próximo año en Cancún Felicidades y buen provecho A ver que nos hemos cometido Ya tengo un buen lugar No hay que sacarlo de la... Los Richard Gracias. 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 Mesa de paréntesis que salgamos. Ahí está ya. Ya no quiere estar de ver. La cámara cómica. Ahí está. No, no, no. Está saliendo complejito. ¿Ya? ¿No? Hombre, si la caben mover para allá. No, no, al contrario. No, no, no. En serio. No te muevas. No, está fina. No, está fina. Está fina. Ahorita la va a estar todo. Vamos a entrar. ¿Para dónde quiere ir? 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 ¿Ahí? ¿Ahí? Gracias. 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 Gracias.